Hemos invitado a nuestro estudio y les agradezco que estén aquí a Jorge Carlos Ramírez Marín, a Horacio Duarte y a Francisco Gárate, representantes del PRI, de Morena y del PAN respectivamente ante el INE. Ya tuvimos en otra ocasión un debate muy interesante con ellos y bueno, ahora el debate es este, ¿qué cosa implican estos videos? ¿Qué cosa podemos hablar y discutir sobre estos videos? Además del impacto que pueda tener en contra de Morena y de López Obrador y la denuncia que hace el propio partido político sobre que hay aquí una mano incluso federal, esa es la acusación que hace López Obrador. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿cómo es que se financian las campañas políticas en México? ¿Esta es una cosa extraordinaria? ¿Esto ocurrió una vez en la vida? ¿O hay aquí también prácticas recurrentes que no conocemos o que apenas intuimos en lo que es el juego electoral en nuestro país? Ese y otros temas abordaremos esta mañana con Jorge Carlos, con Horacio y con Francisco en unos momentos más. Regresamos después de esta pequeña pausa con ellos en el estudio. En México no va más un modelo donde impere la corrupción y la impunidad. Necesitamos hacer valer nuestros derechos y ejercer nuestra libertad. ¿Qué hubieran hecho? ¿Las funciones? ¿Las funciones? ¿Las funciones? ¿Las funciones? Aristegui en vivo. A partir de las 8 de la mañana. Síguelo en aristeguinoticias.com. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible Aristegui Noticias.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sigue toda la información a través de Aristegui Noticias.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos de regreso en esta transmisión en vivo y agradezco mucho que estén aquí Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE y Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE. Gracias Francisco por estar aquí, gracias Jorge Carlos por estar aquí a los tres. En este programa en este programa en este programa. La investigación que abre la investigación que abre la Fiscalía Especializada, Santiago Nieto, el fiscal acaba de hablar hace unos minutos en este espacio, nos está definiendo el tipo de delitos que se pueden configurar con estas imágenes que hoy se conocen públicamente. Y bueno, hay el reconocimiento, Horacio de Morena, lo dijo ayer Rocío Nález, nos equivocamos y pedimos disculpas, un partido político que le pide disculpas a los veracruzanos y a la sociedad mexicana. ¿Por qué no inicias esta mesa con ese tema? Sí, es evidente lo que se ve en los videos, me parece que en la discusión más allá de la culpabilidad o no la responsabilidad de la señora Eva, es si tiene que ir al terreno ético-moral. Y en eso Morena, como lo señalas, ha planteado… No, ético-moral-legal. Y legal, y voy a lo legal, hay un planteamiento de ofrecer a la sociedad una disculpa, nos parece que es inadmisible, no solo en Morena, que en cualquier partido se dé una situación, se dé un hecho como el que observamos. Y por eso actuamos en consecuencia, tomamos medidas jurídicas, la señora fue separada de Morena, fue separada del grupo parlamentario de Morena, y también nosotros, no sé al detalle a qué hora se inició la investigación, la BEPAD, pero Morena también presentó dos denuncias penales contra la diputada, porque nosotros queremos que quede claro, jurídica y políticamente, que Morena no tiene nada que ver en términos de la recepción de ese dinero, que nosotros no recibimos como partido ese recurso, que no había una instrucción de pedir dinero, que no llegó a ningún dirigente de Morena, que no tenía conocimiento el partido como instituto, y por eso le pedimos a la BEPAD, investigue también, prestamos dos denuncias penales, y al propio INE, para que se inicie la ruta jurídica de la fiscalización de ese tema en lo particular. Por eso nosotros sostenemos que sí es, sí también vale ofrecer disculpas al pueblo veracruzano. Ya saben Horacio, ¿cómo es que llegó a la candidatura? Bueno, se está revisando, pues porque hay una serie de elementos, en el caso del estatuto de Morena, que establece un procedimiento para ser postulada en una asamblea, y a partir de ahí se definió que fuera candidata en las Choapas, Veracruz, en ese sentido hay una responsabilidad de los órganos electorales de Morena, que validaron una candidatura como esta, pero nosotros sostenemos que lo más importante es, como también, como experiencia, Morena tiene que profundizar sus mecanismos de control para evitar que sucedan hechos como estos, que son reprobables por cualquier actor político, por los ciudadanos, y de manera muy clara por nosotros como partido político. Nosotros rechazamos, insisto, que haya un método que se esté dando en ese sentido, y yo creo que bien vale que las autoridades electorales, la FEPADE y el INE, clarifiquen con mucha precisión qué fue del dinero, y por eso ofrecemos disculpas al pueblo, no solo al pueblo veracruzano, nos parece que es un tema a la ciudadanía de todo el país. Frente a qué estamos Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE. Pues lo menos que podemos decir es que a Morena le pasa seguido, y eso es lo que tienen que aclarar efectivamente, yo creo que la postura del partido no es una postura ético-moral, más bien es sentido práctico y sentido común, lógica y política implícita, que otra les queda. Tenían que salir a decir, no, qué fe es esta Eva Cadena, no la queremos con nosotros, y tenían que salir a denunciarle, tenían que salir a hacer una serie de cosas, pero el hecho es que no está más un tema de Morena, efectivamente las autoridades tienen que decirnos quiénes dieron el dinero. Interesante lo que dice Santiago Nieto, que dice que espera que se presenten voluntariamente, yo estoy seguro que estará haciendo las diligencias necesarias para averiguarlo, es importante que la señora Cadena comparezca, si alguien sabe quiénes lo hicieron, pues es ella, si alguien sabe quiénes querían sobornarla, es ella, si alguien nos puede decir cuánto de ese dinero efectivamente llegó a López Obrador, es ella, si alguien nos puede decir por qué pide dinero a nombre de López Obrador, pues es ella. Entonces es fundamental que esta investigación no termine en estas denuncias y dichos, sino que finalmente termine y concluya con una consignación, no solamente de quienes recibieron el dinero, también de quienes ofrecen dinero y también, pues, de quienes posteriormente a Eva Cadena hayan recibido dinero. Y yo creo que en este sentido estamos ante uno de los casos más interesantes que hayamos tenido enfrente, porque si bien la grabaron, está ampliamente documentada, está reconocida su culpabilidad, está reconocida por su partido esa culpabilidad, el partido al que ella pertenece, y yo creo que en este sentido, siendo ya hechos públicos y notorios, yo creo que cualquier juez de distrito le dará valor probatorio a estos videos y podrán tener un rápido proceso. Solo te detengo en una parte de lo que dices, Jorge Carlos, dices ella, hay culpabilidad reconocida, bueno, solo tenemos de ella su primera declaración en medios, aquí estuvo, fue entrevistada, fue entrevistada también en otros lugares, ella reconoció ser ella, reconoció recibir el dinero, dijo que lo ha recibido efectivamente, pues, como un error, y que luego lo devolvió en otro lugar, después del acto de prosentismo de López Obrador. Eso es lo que tenemos público de ella, que no es un reconocimiento de culpabilidad. Luego hay una carta donde dice que dará a conocer nombres, y luego hay estos otros videos de los cuales ya no ha dado cuenta ella, porque ahí sí ya no aparece en escena, y ya no se presentó como dijo que se presentaría ante la FEPAD. Entonces, bueno, culpabilidad por parte de ella no ha sido reconocida, estrictamente hablando. Bueno, ha reconocido que los hechos son ciertos, y los hechos en sí implican un ilícito. Entonces, ha reconocido una culpabilidad. Bueno, eso habríamos de ver qué hechos son, que reciba dinero y lo devuelva, si es que eso ocurrió, yo no digo que sea un inocente, solo estoy tratando de irme a lo literal de lo que hemos visto del personaje. Pero bueno, Francisco, ¿qué piensas tú? Frente a qué estamos, como pregunto. Mira, lo primero, me parece que es importante, Carmen, poner en contexto de lo que significa esto, el que un político esté recibiendo dinero o esté pidiendo dinero. Y para ponernos en contexto, habrá que decir que el artículo 41 de la Constitución tiene un modelo de financiamiento para los partidos políticos y para sus actividades. En México hemos tomado la decisión, los actores políticos, en darle preferencia al financiamiento público, tanto para actividades ordinarias como para actividades de campaña, tanto a los partidos políticos como a quienes son eventualmente sus candidatos. ¿Y cuál es la razón que está detrás de que tengamos este modelo de financiamiento público y que este financiamiento público sea preferente? La razón, el espíritu de esta disposición constitucional es precisamente generar un espacio de libertad de los propios partidos y de los candidatos para que estos no se vean comprometidos, que no se vean amaniatados cuando reciben financiamiento o aportaciones privadas. Lo que se busca es generar un espacio, un espacio de libertad por un lado y por otro lado también lo que se busca es que no estén ingresando a las campañas ni a la vida interna de los partidos políticos, ni recursos públicos, ni recursos privados que eventualmente pueden significar un compromiso. Eso es el marco de la ley y lo deseable y para eso se hizo el diseño, el tema si ocurre realmente así. Lo que se busca al restringir o ponerle límites, topes y condiciones a las aportaciones privadas pues es que no comprometan ni acciones ni políticas públicas o que no vengan recursos de actividades ilícitas como lamentablemente también en el pasado se ha podido... ¿Y qué es lo que hace? Entonces lo que significa que esta señora Eva Cadena haya recibido dinero pues es que está violentando todo este marco constitucional que nos hemos dado para darle financiamiento o que rige el financiamiento de los partidos políticos. Y ahí está la gravedad porque qué compromisos, qué compromisos son los que estaba adquiriendo, ¿de quién venía ese recurso? ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito final de ese recurso? Eso es lo grave, eso es lo delicado de cuando se están recibiendo aportaciones de esta naturaleza que además no pasan por esquemas de fiscalización. Pues ese creo que es el tema principal, efectivamente. Lo que significa este caso, que representa muchas cosas, ¿no? ¿Es un caso excepcional o esta práctica, que es la más burda, ¿no? De recibir dineros en una bolsa del súper casi, que es la más burda, la más evidente en este caso que ha traído esta exposición tan impresionante. Pero, a ver, en la historia reciente del país, en términos de financiamiento a campañas y no hablo de un partido, sino hablo del sistema general de partidos, ¿cuáles son las prácticas que no vemos en la televisión? Las prácticas que no se ven en una grabación como esta, que es, eso digo, burda. ¿Qué tanto se cumple y qué tanto no se cumple este diseño institucional que se supone debe cumplir lo que tú acabas de decir? Mira, es claro que está pasando los quienes estamos en la vida partidista. Política, pública, electoral, electoral. Sabemos que está pasando y que ha habido casos en extremo graves. Tendríamos que citar en el año 2000, pues, probablemente los temas más emblemáticos como son el Pemex Gay, ya amigos de Fox, o en el año 2012 podríamos referirnos a las tarjetas Monex, que es un asunto en el que no se sabe de dónde vino el recurso ni cómo fue procesado. Al final son investigaciones truncas, o hoy tenemos esto. Por eso es que en el 14, en la reforma político-electoral de ese año, lo que se busca es profundizar, fortalecer la fiscalización. Se le quita a los institutos estatales, se le da al INE esta facultad de la fiscalización para poder determinar. Yo, en lo personal, pienso que el INE se ha quedado limitado. Hoy, básicamente, su fiscalización es una fiscalización de gabinete. Le hace falta realizar trabajo en campo, imponerse lo que está pasando en las campañas, porque es obvio que este tipo de dinero, cuando lo recibe alguien, pues, sale a la calle, no se queda en la bolsa de alguien. En realidad, sí es dinero que sale a la calle y que, pues, en realidad compromete la voluntad de los ciudadanos. Bueno, tenemos, regresamos al caso de Eva Cadena, Horacio Duarte como representante de Morena en el INE. Bueno, en la primera parte de esta historia, muchos pudieron haber creído, efectivamente, que se trató de un cuatro, de que, efectivamente, le pusieron un dinero que ella creyó podía recibir y que luego se dio cuenta que no podía recibir y que, entonces, por eso lo devolvió. Y esa primera parte de la historia, algunos pudieron haberla creído por el perfil de la candidata, por su manera de expresar las cosas, porque lo dijo con mucha nitidez y pudimos haber pensado, pues, qué bárbara, un cuatro. Así lo dijo López Obrador, así lo dijeron ustedes. Con el segundo video, con el tercero, ya estamos mucho más allá de un cuatro. Eso del cuatro inicial ya no se cree de ninguna manera. Sí, mira, primero había que insistir. O además puede ser un cuatro, pero además hay una conducta consistente. A ver, yo... Cuatro por tres. ¿Cuatro por tres? Un doce. ¿Un doce? Yo creo que lo que hay es, sí hay una maquinación. Y me parece que sí va a ser muy interesante que la FEPADE vaya al fondo. Sí. Para saber, primero, quién le dio el dinero. La clave está en quién da el dinero. ¿Quién graba? Porque evidentemente no es una grabación lejana, no se está grabando de una cámara lejana, como en otros casos que han sucedido, que es muy difuso la grabación. No, no, está ahí. Aquí está muy claro. En la habitación, ¿no? Está en la... Si es un hotel y es una habitación, está a un par de metros. Y eso no se hace si tú no te das cuenta de quién te está grabando. Ese es un elemento importante. Y yo hablo de dos personas. De un hombre del que dijo su nombre, del que dijo Alexis García, y de una mujer de la que no se acordó su nombre en el primer video. Sí, pero creo que ahí está la clave de la autoridad. La autoridad tiene que saber, investigar quién le dio el dinero. Segundo, quién grabó. ¿Sí? Y a partir, me parece, de esos elementos, quién da el dinero, quién graba, y la declaración de ella, se va a construir el caso. Nosotros, yo sostengo que no hay una circunstancia, como originalmente se decía, solo de inocencia o de que no sabía. Yo sostengo que sí hay una maquinación que la incluya a ella, ¿sí? Que forma parte ella de ese elemento. ¿Como partícipe voluntaria de la escena? A mí me da la impresión eso, carajo. Pero se da un balazo en el pie, ¿no? Bueno, no lo sé. ¿Suicida, no? ¿Suicida, no? No lo sé. A mí me da la impresión que sí lo hay, y que hay otros elementos, como ya los hemos señalado. El gobierno de Veracruz está inmiscuido en el tema. El gobernador Yunes está inmiscuido en el tema. ¿Por qué afirmas eso? ¿Es una aseveración gratuita? No, no, bueno, a ver, nosotros sostenemos. Bueno, en su tiempo lo vamos a demostrar. ¿Con qué elementos puedes afirmar públicamente eso? Sí, vamos a demostrar que el gobernador Yunes está metido en este tema, de que él mandó, él ordenó, él maquinó que se diera este tema. Y en ese sentido, nosotros sostenemos que... El mismo Horacio está diciendo que no tiene ningún elemento, que lo van a demostrar. Lo vamos a demostrar. Cuando lo demuestren, platicamos. Ahorita, por lo pronto, es una aseveración frívola, gratuita, sin ningún fundamento, y esa manera de defensa. Se va a demostrar que hay un elemento. Es una defensa sin elementos y sin sustento. Y no estoy defendiendo a Eva Cadena, estoy defendiendo lo que se busca generar en la opinión pública. ¿Otra vez sentenciaste Eva Cadena? No, se está buscando generar en la opinión pública, y lo decía el representante del PRI ahorita, vincular permanentemente a Andrés Manuel, a Morena, con esta actitud de esta persona. Y nosotros, volvemos a insistir, no tenemos ninguna vinculación con el dinero que se recibió. Ella publicó una carta, Horacio, donde ella dice que va a dar nombres, y dice nombres federales, digamoslo así. ¿Esa carta la escribió ella o la escribió en acuerdo con ustedes? Porque está en coincidencia con lo que ha dicho López Obrador, con lo que tú nos estás planteando, tú hablaste de Yunes, pero López Obrador ha hablado de presidente, de Osorio Chong y de Yunes. Esa carta pública de Eva Cadena fue una carta que decidió escribir y publicar ella, que está diciendo algo similar a ustedes. No, ella... ¿O fue en acuerdo con ustedes? No, no, no es en acuerdo. Ella decidió publicarla, es responsabilidad de ella, tiene su firma, y en ese sentido nosotros lo que estamos planteando es que se llegue al fondo del tema, no que se quede en la simple especulación mediática, es decir, se ve feo que recibió dinero, y como ahí dice el que se la está entregando, que es para López Obrador, ahí se cierra el tema. No, nosotros queremos que se transparente totalmente. Bueno, es que lo dice él y ella no lo niega. Una periodista besada como tú, me pregunto yo con tanta experiencia, ¿qué piensas cuando una persona dice voy a dar nombres y no los da? ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Voy a hacer una gran declaración que va a sacudir al mundo, voy a dar nombres, ¿dónde están los nombres? Es más fácil que invente una imaginación ahora para tratar esa farsa. ¿Qué pasó yo creo? Pasó que los agarró por sorpresa. Efectivamente, pues no cabe duda que le pusieron un 4, pues está a la vista. La invitaron a recibir dinero y la estaban grabando. Ese es un 4, ya. Pero no cabe duda que ella recibió el dinero, no cabe duda que dijo que era para López Obrador, lo dice en el video, y entonces, pues, como que no fue tan 4, como que la señora sí le gustaba entrar a este tipo de temas. Ahora bien, hay una reacción de parte de Morena, inmediata, y una reacción de ella, voy a acusar nombres, voy a decir esto y todo, y entonces sale el segundo video, y luego sale el tercer video, y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo le vas a creer después de un segundo y un tercer video? Y, pues, lo más fácil resulta, pues, dejarla, ¿no? Y hasta decir, no, ella es parte de esa maquinación. A mí me parece eso, demasiada maquinación. La señora, yo creo que estaba haciendo una labor, yo creo que gustosamente le dicen que va a haber una aportación, y ella encantada va a recibir esa aportación, le dicen que es para su jefe, y ella encantada de ser el correo de su jefe, y eso es lo que tenemos que averiguar. No, el dinero efectivamente llegó a su jefe. Ese es solamente un asunto de especulación. No, el dinero llega a las campañas en Veracruz. No tienes ninguna prueba. El dinero no tiene ninguna prueba. Claro que no, si la tuviera yo, sería yo la FEPA, y estaría denunciándonos. No, no, mira. Lo que estoy viendo es lo que hay en el video. Lo que hay en el video es simplemente una especulación. Y el video dice una situación que, en este caso el PRI, quiere aprovechar para generar un linchamiento mediático contra López Obrador. Ese es el tema de fondo. No, lo que queremos es saber qué pasó con el dinero. No, no. Porque eso es lo principal. No, Jorge Carlos. Queremos saber qué pasó si efectivamente hubo esa entrega de los 5 millones de pesos que salen en los videos posteriores, queremos saber qué representaba efectivamente la señora. Porque el vínculo entre ella y López Obrador es innegable. La abraza, la papacha, la impone como representante por algo. Eso sí es especulación. No, no, no. Ahora, lo que dice el video son indicios, no es especulación. Esa es una infamia solo del PRI que ahora se quiere montar de manera mediática en un tema que en donde no hay ninguna prueba, y así se va a demostrar de la vinculación de ese dinero, de ese tema con Andrés Manuel. En eso estamos muy claros y no tenemos ningún problema. Lo que sí es esta reincidencia de que cada vez que les agarran en algo, los culpables son los demás. Resulta que mientras más te pescan en una movida, más honrado eres. Eso es extraordinario. No, no, no hay ningún elemento. Lo que es un hecho es que este tipo de acciones que estamos viendo con Eva Cadena tampoco es un hecho aislado. Nosotros la semana pasada, Acción Nacional presentó una denuncia ante la FEPADE, otra parte de la de Eva Cadena, justo contra la maestra Delfina Gómez, porque siendo ella alcaldesa de Texcoco, hacía una retención a trabajadores del ayuntamiento, una retención del 10%, y esa retención con cheque del ayuntamiento, con la firma de Delfina, con la firma de tuya Horacio, que era secretario del ayuntamiento, con la firma del tesorero, hermano del actual alcalde, hacían una retención y se le entregaban a una organización que se llama Grupo de Acción Política. Ahora sí que podrá alucinar. Entonces, y Grupo de Acción Política, pues ha sido la base hoy de Morena en el Estado de México, es decir, hacen ese tipo de cosas. Hacen ese tipo de cosas. Qué bueno que Paco plantea el tema, porque se había ido, y que me alude, porque... Está tu firma ahí. Sí, está mi firma Paco, pero tú sabes leer los documentos, no eres tan ingenuo, ni tan mal abogado. Lo sé leer y sé lo que sí. Como quieres aparentar. A ver, vámonos por partes. ¿Qué hay en ese tema? Primero, no son trabajadores en abstracto. Sí, vamos poniendo el tema. El ayuntamiento de Escoco debe tener alrededor de 1.200, 1.150 trabajadores en su conjunto. Un grupo de funcionarios de primer nivel, que incluye síndicos, regidores, secretarios, directores, subdirectores, que son los de confianza, se organizan y solicitan que se les haga un descuento, para que se les descuente un porcentaje de su salario para entregarse a un equipo político. Eso es lo que hay. No hay descuento a trabajadores. No hay una instrucción de la presidenta municipal diciendo, descuéntensela a estos. Lo vamos a demostrar ahora que estamos deseosos que la FEPAD cite a la maestra Delfina y cite a los involucrados, para que se demuestre con documentación, no sólo como una parte de la documentación, que hubo este elemento. Y no es ilegal. No es ilegal. Por supuesto que es ilegal. Claro que no es ilegal. Por supuesto que es ilegal. Claro que no es ilegal, Paco. Y te lo voy a... Claro que no es ilegal. Te lo voy a demostrar ahorita. Te lo voy a demostrar. Trae un libro en la mano. Te lo voy a demostrar. Caray. Que tú lo dijiste en tu denuncia. Traigo la ley que hay en materia de delitos electorales. Lo traías preparado porque tienes hasta el libro en la mano. Es delito quien solicite a sus subordinados por cualquier medio. Solicite a sus subordinados. A propiasiones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. Vuelve a leerlo. Dejemos que lea limpiamente. ¿Por qué no lo lees con tranquilidad? Y vamos a ver de qué estás hablando. Dice la ley. Ahí está. Artículo once de la ley general en materia de delitos electorales. Se impodrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que solicite a sus subordinados por cualquier medio aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política. Es claro que ha habido una retención. Es claro que ningún trabajador acepta que le descuente parte. No hay retención. A ver, aquí está el punto. Ya nos cambiamos de tema porque ahora estamos con el tema de Defina. Pero para cerrar esta parte. ¿Qué le dice Horacio Duarte? El momento es, Morena viene utilizando mecanismos ilegales de financiamiento. No, Paco, Paco, qué autoridad, qué autoridad. ¿Qué dice Horacio Duarte, representante de Morena? Rápido. Venga. Porque no era el tema de hoy. Pero podemos generarlo. Ya lo hablamos de favor, David. Pero a ver, primero, no son trabajadores en abstracto. Porque el PAN lo que ha intentado poner en la opinión pública que a los trabajadores, a los de mayor, de nivel jerárquico, más bajo, se les quitaba salario. Falso. Dos. El tipo penal, como lo ha leído, dice que solicite el titular, solicite. Aquí no hay ninguna solicitud del titular. Los funcionarios aportamos. Y digo aportamos porque yo era funcionario. Y yo tengo mi carta que le envié a la tesorería y a la dirección de recursos. Quiero donarle. Sí, claro, porque así es. Quiero darle un porcentaje de mi salario. Como lo hacen los diputados federales de Morena, que dan el 50% de su salario para financiar unas universidades. Eso no es ilícito. Ilícito, eso no es ilícito. Eso es lo que hay absolutamente. Y otro elemento. Pero déjame marcar una diferencia nada más para que no uses ese ejemplo. Los diputados de Morena lo hacen de su sueldo directamente a la aportación que quieren hacer. Sí, sí. No lo retiene la Cámara y la Cámara se lo entrega. A ver, nosotros designamos, nosotros designamos. Y menos se lo entrega un particular. Y nosotros designamos, los que éramos funcionarios, a un responsable de recibir ese recurso. Y eso es lo que había. Eso es lo que había. Absolutamente. Bueno. Con mucha claridad. Con mucha claridad. Todos después de la Cámara. No, no, no. Morena. A ver, ¿por qué Carlos Ramírez Marín? No, no hay fuentes ilícitas. No hay fuentes ilícitas. Porque te quiero decir, yo tengo la relación de los descuentos del personal. Sí. ¿Y qué crees, Carmen? Horacio Duarte no aparece con descuentos. Ah, pues mira, te voy a decir por qué. Ahora sí que aplicando la de Juan Cepeda al señor del mazo. No aparece porque Paco no revisó los documentos. Yo fui funcionario de enero, abril del año dos mil tres. Después, un par de meses solamente. No aparezco después porque ya no era funcionario. Bueno. Evidentemente. Aparece tu firma. En esas nóminas no aparece descuento. A ver, Paco, mi firma aparece. Porque Carlos Ramírez Marín que estaba ya. No aparece descuento. Claro que aparece. Claro que aparece. Tengo los documentos obtenidos por cierto. Yo también los tengo. Vía transparencia. Yo también los tengo. Yo también los tengo pues porque aporté. Y tengo mis recibos y tengo todo. Así que. No aparece ahí. Una falsedad. Pero mira, te voy a decir. Los únicos descuentos que tienes tú. Te voy a decir que es. Impuesto sobre productos del trabajo. No, no, Paco. No tiene otro tipo de descuento. Está hasta. Está transversando. No tiene otro tipo de descuento. Está transversando. Los meses que él fue secretario del ayuntamiento. Claro que tenía yo mi aportación a un equipo político. No aparece ahí. Claro que sí aparece. No aparece. Claro que sí. Pero ¿cuál es el tema? A ver, en el fondo. Lo que es. Paco le está haciendo el trabajo sucio al PRI. Porque está en tercer lugar su candidata. Ese es del fondo. No. Porque mira. Ahorita ni siquiera estamos hablando de la. Los dos. Estamos hablando de fuentes ilegales de financiamiento. No hay fuentes ilegales en este caso. Estoy callado porque es imposible. Más entre tres. Pero. A ver. La razón. Ramírez Marín. A tus órdenes. Venga. Yo creo que aquí hay tres cosas que son innegables. Uno. Si eran subordinados. Dos. Si se los descontaban. Y tres. Se entregaba a un grupo político que de ninguna manera está autorizado para recibir ese tipo de apoyos. Prácticamente se entregaba. ¿Es voluntario? No existe eso. A ver. A ver. No se está descontando. A la cuenta de cheques de un particular. Porque Carlos no se está descontando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices que está descontando? Es que aunque tú digas yo decidí darlo. Te lo están descontando. No, no, no. Están los cheques de la repensión. No, no. Se descuenta que incluso salía con cheque del ayuntamiento. Sí. Con cheque del ayuntamiento. Porque nombramos a un representante. Yo regreso a lo primero que dijo Horacio. Que es una cuestión de un compromiso ético y moral. Pues sí, qué bueno. En el debate no lo aclararon. Qué bueno que tengan toda la oportunidad a través de las denuncias que se han presentado de aclararlo. Pero una cosa sí debe de ser una actitud diferente en Morena. Dejen de echarle la culpa a los demás. Asuman la culpa de ustedes. Dejen de escribir esa honestidad valiente. Que termina siendo una valiente honestidad. No, no, no. La moral no es un árbol que da morenas. La moral es una y punto. Y no tenemos ningún problema. Escribir una y otra y otra vez el argumento de la moralidad. Y luego caer en este tipo de cosas. Pues resulta tanto y tan insidioso como este asunto de que no puede ser ningún contraste con la maestra Delfina. Porque resulta que eres un, este, estás haciendo violencia contra la mujer. Pues claro que estás haciendo violencia. Entonces los perversos son ustedes que ponen una candidata en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Pero ponen una candidata que aumentó los índices delictivos. Eso es también absolutamente falso, Jorge Carlos. Mira, lo lamentable de estos argumentos... Siempre es falso cuando es moreno. No, lo lamentable es que ahora el PRI le dicte la línea del PAN. A ver, en el tema de los... Vamos, no, vamos a... ¿Quién le dicta? ¿Quién dices? El PAN le dicta la guerra sucia al PRI y ahora a Jorge Carlos la agarra. Vamos a, vámonos, que bueno que entras al debate. A ver, dices... Venga. Que incrementó los índices delictivos. Con documentos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que dijo la señora Vázquez Mota y ha repetido el PAN como estrategia mediática es falso. Texcoco no es, ni en el número de absoluto, ni relativos frente a los 100 mil habitantes, el primer lugar en secuestros en el Estado de México. No lo fue, no lo es, más que una mentira absoluta del Partido Acción Nacional. Te voy a decir dónde, en el INEGI. Sí, vamos a revisarlos. No puedes dudarlos. Aumentaron los delitos de alma blanca, aumentaron incluso los santos bancarios. No, no es cierto. Por supuesto que aumentaron los ingresos. No. Y aumentaron los ingresos del ayuntamiento. No, 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 no. Vía parquímetros de estacionamientos. No. Y lo simpático es que también aumentaron los ingresos del ayuntamiento. Mira, a ver. Vía cosas tan extrañas como las comidas, o cosas tan extrañas como los estudios geográficos y estadísticos, o cosas tan extrañas como las compensaciones de los funcionarios. Mira, tan ignorantes. Todo eso lo está reportado en el INEGI. Lo digo en el mejor sentido. Tan ignorantes, Jorge Carlos, del tema. Ígnaro. Ignorante del tema. Mira, acaba de aludir al tema de parquímetros en Texcoco. Le voy a informar, porque yo vivo en Texcoco. Los parquímetros fueron colocados en el gobierno previo a Delfina, que gobernó el PRI. Sí. Y obvio, pues hay un incremento de ingresos, porque antes no había parquímetros, ingresa, pone parquímetros el PRI y aumentan los ingresos. No es ilegal eso. No, claro que no. Al contrario, yo felicito esa eficiencia. No, pero no. Lo que también digo es que ¿a dónde se fue el ingreso de los parquímetros? Pues ahí están las cuentas. A ver. Ahí están las cuentas públicas. Es justamente lo que te estoy diciendo. Las cuentas públicas fueron validadas por el organismo, en comidas, en banquetes, en estudios geográficos. Te entiendo porque, mira a ver, te entiendo, te entiendo, 10 millones de pesos. Dice Horacio Duarte que te entiende y déjalo hablar. Lo entiendo y acéptame. A ver, venga. A ver, lo entiendo porque no conoce y ya le compró al PAN, porque van juntos, van juntos ahora, el tema. Esos datos que da son falsos y los podemos debatir si quieres. Los factores también es el PRD, que por cierto. Y bueno, ahí va. Te reconozco que sí. Y termino, termino. Pues tan nervioso, Jorge Carlos, porque les vamos a ganar el Estado de México. Porque Josefina que el año pasado Anaya la convenció de ser candidata, porque estaba en el primer lugar de las encuestas. Hoy está en tercer, disputándose casi el cuarto lugar con el PRD. Eso es el fondo. Y con el PRI, pues porque ellos pensaban que era un día de campo. No, 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 agárrate del PAN, a ver. Yo creo que es necesario salirnos de estos dimes y diretes. Y el tema que se ha planteado es las fuentes de financiamiento ilegal. Y lo que estamos viendo con Eva Cadena o con Delfina, es que Morena utiliza de manera recurrente fuentes de financiamiento ilegal. Es falso, es cierto, es cierto, es cierto. Es falso. Y lo siguen haciendo con ahora. Te voy a decir. Lo siguen haciendo ahora con Iginio. No, tan falso es. Lo siguen haciendo con Iginio. Tan falso es. No es falso. No, claro que es falso. A ver, te voy a dar dos datos. Uno, la autoridad electoral, que es la única que tiene facultades de decir si un financiamiento es listo y listo, no señaló eso. Sí, tú no eres ninguna autoridad. Segundo, en materia administrativa de los municipios. Tienen un tema ahí ustedes que nunca pudieron aclarar. El órgano superior de fiscalización. Que no habían hecho ningún gasto y la autoridad les determinó que se habían hecho gastos. Todos llamamos la atención. Uno del tribunal. A ver, el órgano superior de fiscalización del Estado de México validó las cuentas públicas. Su actitud es siempre de estar vulnerando el sistema de fiscalización. No dan los informes. Por ejemplo, lo hicieron en Zacatecas. Lo están haciendo ahora en el Estado de México. Los hemos estado presentando. El problema es que si les dices algo, todos están contra mí. Pues si están contra nosotros, es evidente. Y si les dices otra cosa, ah, no tienen un convenio y están juntos. ¿Están juntos? A ver, es que si haces un cochugo, te lo tienen que señalar. Jorge Carlos. Todos los que están en la carrera, Jorge Carlos. ¿Cómo no te lo van a decir juntos? A ver, vamos a poner el tema en los hechos. El señor Enrique Peña Nieto se reunió con su dirigente Ricardo Anaya en la madrugada para acordar la candidatura de Josefina Vázquez. Eso no es cierto. Eso es lo que estuviste ahí. Es absolutamente falso. Te has hablado de especulaciones y sales con ese tipo de historias. Esa es la novela que tú y tu patrón escriben siempre. Ahí está. En el caso de cadena hay un video. Les propongo, les propongo. Está muy interesante el asunto. Veníamos de un tema y ya vamos a varios y está buenísimo. Déjenme ir por partes. A ver, ¿qué es lo que tú dices, Horacio Duarte? ¿Tú afirmas que Peña Nieto y Anaya se reunieron en qué madrugada y resolvieron qué? Bueno, vamos a poner los datos. ¿Y en casa de quién? El articulista García Soto en Universal publicó que hubo una reunión entre Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya para pactar la candidatura de Josefina Vázquez Mota e ir a hacer el trabajo sucio al PRI en el Estado de México. Eso dice García Soto y lo tomas como bueno. ¿Y tú qué dices, Horacio Duarte? Que por supuesto es absolutamente falso. Eso es una novela que Andrés Manuel escribió y que luego él inventa, él es así, él inventa sus fantasmas y luego se dedica a patearlos. ¿A García Soto le dictó la novela? Pues sí. Pero Anaya reconoció que se vio la reunión, Paco. No es cierto. Mira. ¿A Anaya? A ver, ¿qué reconoció? No, Anaya reconoció que hubo esa reunión. ¿Qué reconoció? Es absolutamente falso eso. ¿Reconoció? ¿Y tú no reconoció eso? En algún medio. ¿No reconoció? No es cierto. ¿Lo buscamos? No es cierto. ¿Y reconoció que se reunió con Peñarito en la madrugada? Sí. ¿Para ese tema? No es cierto. ¿No dijo que para ese tema? Por supuesto que no. ¿Reconoció la fecha? Ricardo Anaya no se... A ver. Seguramente el presidente nacional del PAN, como varios presidentes de partidos políticos, en momentos han tenido reuniones que son formales, que son públicas. ¿En la madrugada? No. Ha tenido reuniones formales, públicas, con asuntos públicos. Ah, bueno. Están ahí. Están ahí. Esas... Fuera de esas, no hay ninguna. Es una... Esa es una novela. Esa es verdaderamente un ánimo de denostrar. Es una vacilada. Yo, independientemente de haberla leído o no, me parece realmente poco serio que un partido político se excuse de su fracaso electoral echándole la culpa a reuniones en la madrugada entre el presidente y el dirigente de otro partido. Eso no solamente es fantasioso, es enfermizo, pero no es extraño en Morena. Siempre hay un complot, siempre hay una maquinación, siempre es culpa de los otros. No es... Sacan a Eva Cadena, la señalan y la expulsan del partido. Digo, ah, pero hay que seguir defendiendo que sí son morales, que no es cierto. El abrazo que le dio López Obrador, la imposición que hizo de ella para que sea su representante, eso no existió, como no existió el abrazo de Abarca y con otras cosas. Todo pasa. Todo deja de ser importante una vez que los agarran en algo. López Obrador... Aquí el tema es que los agarraron otra vez en una movida. Ese es el tema. López Obrador ha dicho públicamente, Horacio, que aquí está la mano del gobierno federal. Asumes tú esa postura como la postura morena y eso, y por qué dicen eso, de dónde lo sacan y cómo lo saben. A ver, mira, tenemos información de buena fuente respecto a que los videos los tenía Yunes y se los entregó al gobierno federal para que fueran difundidos. Es más, sabemos que Yunes se está convirtiendo en el adalid del antilópez Obradorismo dentro del PAN. Se disputa con Anaya ese tema, ¿sí? Porque el tema de la maestra Delfina lo iban a sacar en una fecha... No, no, pero espérame, sobre el tema en cuestión. Tú dices que tienen elementos y pruebas para saber que Yunes tenía los videos y se los dio a... Sí, a Peña, para que... ¿En directo? En directo, y se orquestara este tema de decir... ¿Y cuándo van a mostrar esos elementos? Los vamos a mostrar en su momento. A ver, el tema no es... Siempre es el momento. Siempre hay una buena fuente y siempre hay un buen momento. Claro. ¿Y cuándo es el momento? En el momento. Cuando nosotros decidamos... Yo tengo una buena fuente, Horacio, ¿sabes quién? Eva Cadena. Ella ahí dijo que le iba a entregar el dinero a López Obrador. Está bien. Esa es la fuente que yo tengo y la tengo en esta grabación. Lo vamos a demostrar que eso no es cierto. Eso es una buena fuente. Sí, está bien. Las otras, pues, es hora de decir las fuentes, caramba. Pasemos de esa política de juego de sombras a la de verdad. Como estos que dicen, hay manos federales, estas, estas y estas, por esto, esto y esto, y en estas y estas y estas fechas. Las otras, pero seguimos engañando al público con estas cuestiones de que no tengo una buena fuente. La gente no se deja engañar, ¿eh? Va a ser una declaración que va a hacer trepidar al mundo. Hombre, estamos en una campaña electoral en el Estado de México. Así es. Hay siete millones de electores. Lo menos que merecen es respeto. Lo menos que merecían era que la señora, como hizo del mazo cuando lo atacó Josefina, respondiera. Cada quien tiene su estrategia. Tres veces. Tres veces le dijeron. Mira, Jorge Carlos. ¿Qué pasó con los cheques? Jorge Carlos. ¿Qué pasó con los cheques? Tú eres un político muy experimentado. Y no lo dijeron. Y tú sabes que cada quien define su estrategia. O sea, si no estamos frente a una, a una, a una. A ver. Eso es lo que me preocupa en el caso de la maestra Delfina. Porque la estrategia que ustedes definieron es poner a Delfina para que la golpee. No, no, Jorge Carlos. Esa es la estrategia que definieron. El León piensa que todos son de su condición. Y que el león de Sobrador salga a hacer campaña para la presidencia. El León piensa que todos son de su condición. No para el gobierno del Estado de México. El León piensa que todos son de su condición, dije, digo, Jorge Carlos. Pues yo, cada candidata del PRI que veo, maestro, nosotros la defendemos y le damos todos los sentimientos para que se defiendan ellas. Sí. Nunca ponemos a una candidata para que la peguen y para que las acuse, y acusemos a los que la atacan, a los que hacen contraste con ellas. También la maestra Delfina se ha defendido. ¿Cuál es el problema? Que no la quieras escuchar tú. No, yo se la escucho y con atención. Y la quieras minimizar. Ese es otro tema, eh. Delfina fue mi maestra, fue mi compañera diputada. Era maestra y la respeto por eso. Y, pero si hubiera sido tu maestra, ¿cuál fue la iniciativa que presentó Delfina en la Cámara? Pues hay varias, tú sabes. Tú lo sabes. El Día Nacional del Amaranto. Tú lo sabes. Que sin duda es una causa noble. Tú lo sabes. Pero esa es su aportación a la Cámara. Bueno. Tú lo sabes. Entonces, yo creo que tú no puedes decirle a la gente que no diga que lo que presentó Delfina fue el Día Nacional del Amaranto. A ver, pido, pido, pido. Hasta eso no es violencia contra Delfina. No, pero sí hay una situación de querer menospreciar. A ver, pido un momento para aquí agregar un elemento. Aceptamos tu tregua. Con el tema, no es tregua, es más bien una pequeña paréntesis, porque aquí quedó la duda de quién había dicho qué. Tú decías, Horacio Duarte, que Anaya había reconocido el encuentro con Peña, porque aquí hay una cosa gravísima. O sea, aquí está el dicho de Morena que toma de un periodista y que dice hubo una reunión de Peña con Ricardo Anaya para decidir la candidatura de Josefina. Bueno, aquí lo que hay es la nota de proceso. Si te parece bien, cito a nuestro querido Álvaro Delgado, que escribe Ricardo Anaya admite encuentro con Peña, pero niega pacto contra Amblo. El presidente del PAN, Ricardo Anaya, admitió que se reunió en privado con el presidente Peña en la residencia oficial de Los Pinos, pero negó que haya establecido con él un pacto para unirse contra Andrés Manuel López Obrador en 2018 y que la panista Josefina Vázquez Mota sea gobernadora del Estado de México. La versión de ese supuesto complot es absolutamente falsa, afirmó Anaya a Pregunta Expresa sobre lo que ayer y, bueno, en ese momento publicaba el columnista García Soto en El Universal, que es lo que citaste aquí, Horacio, en el sentido de que el viernes 20 él y Santiago Krill se reunieron con Peña para pactar una alianza contra López Obrador y que también se beneficie a Vázquez Mota como candidata a gobernadora. El encuentro fue largo, escribió el periodista, más de dos horas después, bueno, en fin, lo que dijo de un encuentro de esta naturaleza. El caso es que Anaya reconoce que se reunió con Peña Nieto, admite este encuentro, pero niega pacto contra Amblo y también niega haber acordado una candidatura con Josefina Vázquez Mota. ¿Nos dice algo que se ha reunido Anaya con Peña Nieto en Los Pinos? Bueno, lo que yo he señalado es que el 20 de qué mes? Pues debe ser de marzo, ¿no? Bueno, déjame ver aquí las fechas, y aquí nos pedimos de las fechas, pero déjate, ubico... Bueno, el tema, el tema, Carmen, el tema, Carmen, es que los presidentes de los partidos políticos, como actores políticos principales, pues sin duda deben de tener reuniones con el presidente de la república, con el secretario de gobernación, en fin. Yo me pongo en un símil, cuando fui, por ejemplo, presidente del PAN del Estado de México, pues sostenía reuniones con el gobernador, sostenía reuniones con el secretario general de gobierno. Bueno, eso es normal, ¿quién no hace un pacto político de esa empresa? ¿Las reuniones entre líderes políticos? Yo sí puedo contestar, dependiendo de lo que es el PAN del pacto político, no existe ninguno, no existe ninguno. Yo vi a Josefina en el debate pegarle tanto a Del Mazo como a Delfina, la diferencia fue que Del Mazo le contestó. Como dice Horacio, admitámoslo entonces, bueno, la estrategia de Delfina es mandar a la goma a todos los que le digan algo. La estrategia del Mazo era contestar y decir, y en otra parte de su tema proponer, en un formato que había. Pero, aquí insisto, regresando al tema original, lo que cuenta es que los partidos políticos, más allá de deslindarse, tienen que admitir la responsabilidad de los personajes que están trabajando para ellos. Y en este caso, la señora Cadena dijo en los videos para quién recibí el dinero. Por lo tanto, y nosotros lo hicimos formal ayer, esa línea de investigación también se tiene que seguir. Y no porque se diga o porque salga a amenazar López Obrador a las instituciones, lo hagan a un lado esta línea de investigación. Tiene que seguirse la línea de investigación de que si el dinero efectivamente fue para él o no. Mira, Carmen, el comentario que hizo Jorge Carlos sobre la maestra Delfina, que es la línea, yo los entiendo, pues así diseñaron su campaña, la línea estratégica que tiene el PRI y el PAN es discriminatoria contra la maestra, de violencia de género, de estar diciendo no puede, no sabe, no quiere, todo esa parte, incluso en algún momento, en las campañas lo que tú puedes hacer es incluso contrastes sobre trayectorias y desempeños, y eso no es violencia de género, en algún momento es hasta clasista. Si fuera él se llamaba Delfino sería exactamente igual. No, 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 a ver, no es el tema con tu expresidente Calderón, es con el tema del PRI. Mira, acaba de decir de manera despectiva Jorge Carlos que la maestra solo presentó una iniciativa sobre el tema del amaranto, incluso hasta del amaranto se burla de manera despectiva. Aquí está el sistema, lo tengo en pantalla, el sistema de registro parlamentario de la Cámara, y aquí podemos encontrar las iniciativas que presentó, iniciativas presentadas por diputados, solo una al azar, te lo puedo plantear, proyecto de decreto que reforma los artículos siete y octavo de la Ley General de Educación, suscribe Delfina Gómez. Proyecto de decreto que reforma el artículo diecinueve de la Ley General del Servicio Exterior Mexicano, suscribe Delfina Gómez Álvarez. Y así me podría ir con muchos. Sí, nada más que tienes que, si estuvieras en la Cámara, seguramente podrías ver dos cosas. Aquí están, son las que suscriben. Cualquiera. No, esas no son de adherente. A ver, a ver Jorge Carlos. ¿De qué se trata? ¿Son iniciativas presentadas por ella o se adhirió a la iniciativa? No, no, aquí se señala. No, por el grupo parlamentario y suscribe. A ver, a ver, a ver, hay, 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 hay. A ver, a ver, explícame eso. Hay, como lo señala Jorge Carlos, unas que suscriben los diputados y otras no se adhieren. Pero las que son de Delfina inicialmente, originalmente. Ahí están, suscribe Delfina Gómez, son las de ella. Las revisaré con todo. Y las otras sí dicen, adherente. Aquí está el sistema de información parlamentaria de la Cámara. Así que, esa línea estratégica, miren, miren Carmen, están tan equivocados que esa línea estratégica que echaron a andar de menosprecio a la maestra Delfina, ha sido un éxito, pero en contra de ellos. Entonces, porque precisamente la maestra Delfina les puede demostrar que siendo la hija de un albañil, de una ama de casa, les va a ganar la gobernatura al hijo de un exgobernador. Lo cual es profundamente encomiable. Lo que no puedes hacerlo y convertirlo es en el único recurso. No, yo no. Estoy de acuerdo que no es el único recurso sentimental, pero no puedes decir que por eso va a gobernar. Pero les va a ganar. Porque yo solamente de imaginarme. Les va a ganar. Que les podía hacer un descuento a los trabajadores, a todos los trabajadores de México. No hay descuento a trabajadores. E imaginarme la bolsa. No hay descuento a trabajadores. Ya nada más con eso me entra frío. No hay descuento a trabajadores, Jorge Carlos. Y eso no tiene nada que ver con ni feminismo ni a lo diferente. Les propongo una cosa a los tres, les propongo una cosa a los tres. Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI Anteline, Horacio Duarte de Morena Anteline y Francisco Garate del PAN Anteline. Bueno, inicialmente la plática era, bueno, la invitación fue hablar de los videos de Eva Cadena y sus implicaciones. Pues lógicamente, pues hemos derivado en otros temas de enorme interés también, incluyendo una parte del debate del Estado de México. Viene un segundo debate, por cierto, próximamente habrá un segundo debate el próximo martes y lo analizaremos. Pero ya que nos cambiamos de tema y que hemos ido a otros lados, permítame hacer una pequeña pausa para entrar en la parte final. Y ya que ustedes se fueron de un tema al otro, pues ahora cerremos con el 2018, porque yo creo que toda esta cocina, al final de cuentas, nos tiene que hacer pensar ya desde ahorita qué tipo de situaciones, qué tipo de contexto político electoral se está constituyendo en México, con miras a la elección presidencial, porque, bueno, ya que citaron la elección de Estado de México, todo mundo interpretamos que es la madre de todas las batallas, antes de la madre de todas las batallas, que será el 2018. ¿Les parece que vayamos a una pausa y cerramos con una revisión general? De qué se está cocinando en México, con miras a la elección presidencial 2018, aquí, con los tres representantes del INE esta mañana. Volvemos. El periodismo independiente necesita ingresos para existir. Si tienes algún bloqueador de publicidad, desactívalo en nuestro sitio. Solo da clic en el logo de bloqueo de publicidad en tu navegador y desactívalo en Aristegui Noticias. Dirígete a tu barra de herramientas en cualquiera de tus navegadores. Busca el logo de bloqueo de publicidad. Da clic y selecciona la opción No actuar en esta página. Gracias por ayudar a hacer posible. Aristegui Noticias.com ¡Suscríbete al canal! Sigue toda la información a través de Aristegui Noticias punto com ¡Suscríbete al canal! 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 de la PGR, hablando del debate y de Josefina, bueno, está Hablando de tragedias de candidatos Hablando de cosas importantes, por ejemplo el tema que entró en el debate desde luego y que probablemente siga en el segundo debate para Josefina, que es el asunto del financiamiento a estas fundaciones ¿recibió o no Josefina dinero de la Cancillería para promover actividades de la migración? Pues es un tema que quedó ahí y la PGR que dio a conocer una información de una investigación en torno a la familia de Josefina Vázquez Mota cerca del debate, lo cual tuvo un impacto necesariamente. No, no fue cerca del debate fue al contrario, los primeros días de la campaña la filtración de la PGR. No, pero cerca del debate, o sea, cerca en campaña pues es que está corta la campaña, entonces el inicio de la campaña es el inicio de la campaña y el debate, pues en medio de esas dos cosas surge ese tema Yo lo ponía como ejemplo. ¿Cómo se está jugando el tema electoral cuando también podemos ver eso que se puede interpretar como que la PGR jugó a las elecciones? Como en su momento el FBI con Trump y Hillary, ¿no? Nosotros... O sea, son informaciones de alto voltaje que si las sacas en cierto momento bueno, hay una implicación electoral. Pero no la sacó la PGR Yo no demerito la investigación del periodista que tuvo la forma de investigar y de ver qué tenía la PGR no era un asunto nuevo y lo estaba sacando en ese momento Ahora, yo puse este ejemplo precisamente para demostrar que lo que dice Horacio es absolutamente falso porque ¿qué fue lo que dijo Josefina? Le echó la culpa al PRI le echó la culpa al gobierno le echó la culpa al presidente pero, y lo digo reconociendo la amistad que tengo con Josefina más allá de cualquier campaña sí, la aprecio y la quiero mucho y Josefina ¿qué hizo? Sí dijo todo eso pero también dio una explicación que fue lo que no vimos en el caso de la maestra pues dijo un montón de cosas más bien ustedes dijeron un montón de cosas pero la maestra muy tarde salió a decir A mí lo que me parece importante resaltar porque son palabras de Jorge Carlos es que hubo una filtración de la PGR No Y evidentemente Reportaje periodístico No, pero previo a eso dijiste que hubo una filtración Estoy citándoles a usted de la PGR y me parece que una filtración de esa naturaleza a un periodista sí tiene una alta dosis de calumnia electoral de dañar la imagen de alguien que está en campaña y eso es lo que se hizo con el propósito de afectarla finalmente Josefina me parece que es una ¿Cuál filtración? ¿La de Juntos Podemos o la de la PGR? Estamos hablando de la de PGR y en el tema de La investigación en torno a la familia de Josefina No es una filtración ¿Una aclaración? Entiendo que ya hay incluso algún oficio de la PGR aclarando esa situación y estableciendo que Que no hay investigación sobre Josefina Que no hay investigación sobre Josefina No especifica si hay o no sobre la familia pero dicen Y en todo caso Si hay alguna investigación habrá alguna investigación ni siquiera con las empresas en las que están sus hermanos sino otras con las que hubo alguna relación comercial de venta de algo que son en todo caso las que están y en las que no tienen nada que ver las que están investigadas y que no tienen nada que ver con las empresas de los hermanos Pues ahí están todos los elementos a la mesa que son muchos y bueno nos faltan otros tantos ha sido muy interesante escucharlos esta mañana y bueno los invito a cerrar esta conversación este debate este cruce de ideas de gente que está directamente involucrado en el trabajo político electoral representando a sus partidos ante la autoridad electoral y bueno pues estamos en el tema de videos que se conocen de esta manera filtraciones o no investigaciones periodísticas todo junto nos empieza a dar un clima y un contexto de cosas que nos permiten preguntarnos y así me despido ¿qué esperan ustedes como protagonistas de estas historias para el 2018? ¿Cómo se va a poner la contienda si lo queremos ver de esta manera? ¿Qué tipo de disputa de poder vamos a ver? ¿Qué naturaleza de batalla política vamos a ver cuando en estas primeras tandas de las elecciones 2017 estamos viendo cosas como esta esto parece una prueba de lo que podría venir para 2018 ¿Qué piensas Francisco? Gárate para cerrar Van a ser estas elecciones del 2017 al igual que por supuesto las del 2018 elecciones intensas yo aprecio que cada vez los ciudadanos están más metidos en los temas públicos y por supuesto las campañas además están siendo ríspidas porque hay contrastes porque hay críticas porque hay señalamientos porque se revisa la trayectoria personal de los de todos los que somos actores políticos por eso es que están siendo intensas y yo creo que eso es bueno Carmen el que los ciudadanos se interese en el que los ciudadanos conozcan las vidas las trayectorias los logros y los fracasos de quienes aspiran a conducir los destinos de un estado de un municipio de la propia del propio país pues me parece que es importante yo celebro que haya intensidad en las campañas lo peor porque eso fomenta participación lo peor es que haya que no haya interés que haya apatía ¿Qué viene Horacio Duarte según tu punto de vista? Bueno va a ser una una campaña muy intensa nosotros vemos que con el caso el ejemplo del Estado de México donde evidentemente se echan a dar una estrategia mediática de comunicación para querer frenar el avance de Morena y lo digo de manera respetuosa donde si vemos una alianza de facto entre el PRI y el PAN para frenar el avance de Morena yo lo que veo es alianza de facto entre Morena y el PRI para frenar a Josefina nosotros sostenemos se unieron pues ahí están las encuestas mira yo lamento que en el caso del Estado de México se esté utilizando tanta circunstancia de mentira de denostación de difamación de discriminación incluso en algún punto hasta de clasismo contra nuestra candidata contra la maestra Delfina pero bueno sabemos que así es el debate duro estamos preparados estamos preparados para eso porque no la maestra Delfina en el caso de Morena no tiene nada que esconder no hay ningún ilícito vamos a ganar el Estado de México es más decimos que no sólo con el voto de Morena hay mucha gente del PAN mucha gente del PRD que se sienten anti PRI van a votar por Morena y por la maestra Delfina ese es un llamado que hemos hecho y lo vamos a defender y evidentemente eso nos va a colocar en una situación ganando el Estado de México de mucha polarización pues porque el PRI y el PAN van a pensar o piensan que ganando el Estado de México nosotros la presidencia de la República es más cercana sabemos que así va a venir el debate estamos preparados tenemos fuerza política tenemos fuerza moral y yo creo que vamos a tener el Estado de México no es en automático no es en automático ¿tú qué piensas? no es en automático nunca ha sido en automático Jorge Calo Ramírez Marín para cerrar 2018 empiezo con el 17 Carmen para hacer referencia a mis compañeros tenemos un candidato extraordinario limpio sano con una mentalidad mucho más avanzada que cualquiera de los candidatos que están en la contienda fresco presentando propuestas novedosas vamos a tener un salario rosa para las mujeres para las amas de casa que hará que sus hijos que sus hijos tengan inviable inviable financieramente es una locura es una locura no se les ocurra es locura es una propuesta absolutamente demagógica fíjate que interesante que lo diga el PAN que está proponiendo precisamente reducirle el impuesto a los empresarios nosotros nosotros describe el salario rosa para que no nos quedemos con las dudas y el que está oyendo esto en otros lugares las amas de casa que hoy no tienen ninguna compensación las amas de casa que son exclusivamente amas de casa o que son madres jefas de familia que tienen bajo su única responsabilidad el mantenimiento de la casa ellas recibirán bimestralmente una compensación por parte del gobierno del estado de México ¿de cuánto? no está definida totalmente la cantidad en este momento pero no serán menos no serán menos de mil ochocientos pesos bimestralmente no tienen la corrida financiera no menos de mil ochocientos pesos ni saben cuántas amas de casa son lo estamos diciendo con absoluta responsabilidad mira si dijera no dijo Paco si tuvieran el dato de la corrida financiera lo podían no lo tienen al rato van a salir con que son los cuantos este debate no pasaría las reglas del debate era muy duro era ambas contradicciones era su cierre dos contradicciones dos contradicciones aquí disculpa disculpa los que amenazan con calcetar el propuesto del aeropuerto y cerrar cuarenta mil empleos se presentan como creadores de empleos en el estado de México y los que se molestan por el salario rosa cuando todavía ni siquiera están en funciones el estado de México dice que es inviable cuatro millones de hogares volvemos al dos mil dieciocho es un desastre de debate no les gustó el estado de México tiene cuatro millones de hogares la mitad de la población del estado de México está en pobreza la mitad el cincuenta por ciento es decir la mejor fábrica de pobres dos millones dos millones de hogares dos millones de hogares consecuentemente están en pobreza le vas a dar a dos millones de jefas de familia que están en pobreza entre las pobreza no solo es alimentaria sino de casa habitación de trabajo en fin de todo tipo les vas a dar a dos millones de jefas de familia un salario rosa de mil ochocientos pesos mensuales ¿cuánto significa eso? vas a endeudar al estado vas a cancelar proyectos de infraestructura es una es una cuestión absolutamente demagógica todo esto todo esto lo está suponiendo el representante nosotros no hemos dicho ni que se va a cancelar ningún proyecto al contrario se cancelan habrá más proyectos se cancelan se cancelan entre otras cosas por cierto nuestros proyectos serán absolutamente todos vigilados estrictamente por la ciudadanía este es un candidato con una prospectiva enorme y eso tiene que molestar vamos a ganar el estado de méxico con del mazo y las condiciones para el dos mil dieciocho lo sabemos están determinadas en buena medida por la actuación del gobierno el gobierno tiene que hacerse responsable el gobierno desastroso de Peña Nieto que impone a su primo del mazo no van a ganar así Jorge Carlos más empleos que ninguno en la historia el gobierno desastroso de Peña Nieto que impone a su primo al profeta López Obrador que dijo que Trump esta es la corrida financiera veintiún mil seiscientos millones tenemos el paréntesis porque se quedó con la aritmética a ver cierra con ese dato veintiún mil seiscientos millones de pesos esa no es ninguna corrida financiera te quiero decir es una multiplicación que acaba de ser caprichosamente ni siquiera ni siquiera destina el gobierno del estado de México dejemos el salario rosa la mitad de esto veo que les molestó el salario rosa y me da mucho gusto porque las amas de casa del estado de México las ilusionan esa propuesta es tan demagógica como la de López Obrador con la pensión no te molestes viejito el salario rosa cerremos el salario rosa ya dejemos ahí el asunto el salario rosa es la propuesta de Del Mazo tú haces este cálculo lo das a conocer aquí dices que hizo su cálculo bueno vamos a ver vamos a ver cuando presente Del Mazo la aritmética si va a dar mil ochocientos pesos bimestrales o no etcétera eso lo veremos pero dejemos ahí ese tema que es importante sin duda pero por razones de tiempo cerremos esta mesa Jorge Carlos Ramírez Marín déjame retomar el hilo de la idea que ya no terminaste y que dices el resultado de las elecciones respecto al PIB somos el partido del gobierno es evidentemente algo relacionado con lo que pase con el gobierno de Peña Nieto por supuesto y en este momento con unas encuestas que no lo favorecen que piensa el PRI nosotros somos el partido que está más comprometido en este momento es un activo el presidente siempre va a ser un activo y Carmen siempre y por supuesto tienes que tomar en cuenta que el PRI tiene que hacerse cargo también de las cosas que si están saliendo bien y tener el valor el argumento moral de decir se los dijimos como cuando el profeta salía de gritar la tragedia de lo que iba a pasar con nuestra moneda y nuestra moneda se recupera y muestra la fortaleza de nuestra economía cuando el profeta salió a decir todo lo que iba a pasar con el empleo y las inversiones tu jefe tu jefe no recuerdo el nombre pero ya lo he oído tantas veces que se me olvida le gana el coraje deja terminar mi argumento una economía recuperándose un empleo recuperándose todavía más nuevas inversiones mejor situación en los estados y por supuesto un ingrediente social en el que tiene que trabajar el PRI en esas condiciones Carlos ya despierta más del 50% de los trabajadores inscritos en el seguro social más del 50% de los trabajadores inscritos en el seguro social no ganan más de dos salarios mínimos Paco Paco te planteo que le regalemos la carne en esas condiciones despierte un café si si porque estaba soñando con todo esto que está diciendo del gobierno de Peña Nieto ya que despierte en esas condiciones que vaya a la calle es más Jorge Carlos tendremos que hacer te invito vamos caminando ahorita para que veas la realidad que con el humor social tiene que trabajar el PRI y un dato muy importante el PRI es el único partido que no ha tenido un candidato haciendo campaña en los spots que han saturado el espectro de los televidentes y los radioescuchas es el único partido que no ha mostrado los altísimos fondos de recursos públicos para contratar a las televisoras para promocionar a sus espero que se los digas a las televisoras porque yo vi a tu gente defendiendo las televisoras no echados para atrás eso es un hecho la ley de telecomunicaciones eso merece una mesa de debate ahí está la información pública de los miles de millones de pesos destinados compórtense y sean serios es un debate no es este bueno tenemos ahí a ver muy serio somos muy serios el gobierno de Peña Nieto es un desastre y imponer a su primo en el estado de México es el segundo desastre y eso te lo digo con mucha seriedad todo lo que han dicho y no han podido todavía entonces yo creo que ustedes están más bien sentenciados y les duele saber que después de 12 años de campaña su candidato les vamos a ganar no tiene más para dónde crecer les vamos a ganar no tiene más y el PRI ni siquiera tiene candidato ¿cuándo va a tener candidato el PRI? con eso cerramos yo creo que en los tiempos del partido pues puede ser más menos a finales de año principios del próximo año como acostumbra las pre-campañas de la elección presidencial serán noviembre de diciembre así es que seguramente va a ser hacia finales de diciembre en el marco de la ley en el marco de la ley entre noviembre o ya es un hecho entre noviembre finales de noviembre y enero que es las pre-campañas se definirá la candidatura ¿quién será el candidato Morena? Horacio Dinos va a haber candidato habrá candidato no te preocupes no te preocupes yo creo que vamos a convencer a lo mejor en una de esas más votando por Morena en el 2016 bueno pues ahí está gracias a los tres el regionalismo puede Jorge Carlos Ramírez Marín gracias Jorge Carlos gracias Horacio Duarte gracias Francisco Garate a los tres por estar aquí en este intenso debate y bueno pues si tienen oportunidad y ganas otro día los invitamos volvamos a debatir esto es muy importante oxigenar las ideas un poco desordenado este debate no nos hubiera calificado el Instituto Electoral del Estado de México este debate no hubiera sido posible pero podemos poner otras reglas porque cada quien hizo lo que quiso en pocas palabras pero bueno a los tres gracias gracias por estar aquí vamos a una pequeña pausa regresamos tenemos cosas importantes por cierto no se vaya tenemos cosas importantes además de esta mesa que acaba de terminar volvemos sigue toda la información a través de aristeguinoticias.com México necesitamos